En el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la Secretaría de Gobernación lanzó una serie de acciones con el objetivo de prevenir y combatir el acoso escolar. En conferencia de prensa, el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Rafael Campas Cifrán, presentó cinco ejes sobre los cuales trabajará de manera coordinada el gobierno federal, el gobierno de los estados y los municipios para enfrentar esta problemática. La primera es que la escuela es un factor de protección en tanto espacio privilegiado que tenemos que mejorar. Creemos que es, como decía, muy importante visibilizar este problema, sería un error ocultarlo, pero queremos también que resulta a todas dudas inconveniente satanizar a las escuelas. La segunda premisa es que la violencia es un síntoma de lo que pasa en el ambiente externo y refleja las problemáticas de violencia, de violencia familiar y de violencia comunitaria. El tercero es que se debe impulsar de manera especial la mediación escolar, la cual es un medio efectivo para la resolución pacífica de los conflictos. El cuarto, se requiere reconocimiento del problema y generar mayor conocimiento del mismo. Para ello son necesarios instrumentos de medición y evaluación. Y finalmente, la quinta premisa, el quinto punto, es que es necesario implementar estrategias integrales que involucren a toda la comunidad, la comunidad educativa, estudiantes, maestros, directivos y padres de familia, pero también a la sociedad en general, a los medios de comunicación que juegan un papel muy importante en este asunto, a las organizaciones de la sociedad civil, a los expertos, etc. Dichas acciones conforman 547 proyectos a nivel nacional que integran más de 13.647 acciones, para lo que se ha destinado un presupuesto de 160 millones de pesos. Todas las acciones que están contenidas en el paquete que estamos entregando, son acciones que están en curso. En cada demarcación, en cada uno de los municipios del programa de prevención, en coordinación con las autoridades educativas estatales, estamos llevando a cabo acciones contenidas todas en el programa, esas más de 13.000 acciones, todas esas acciones están siendo implementadas en todo el país. Para la silla rota, Amílcar Salazar Méndez.